El método de la economía política es un método esencialmente apriorístico y deductivo. ¿Qué significa que el método de la economía política sea apriorístico? Es lo que queremos representar con la pirámide de la derecha del encerado. Pues significa que construimos nuestra disciplina de la siguiente manera. Siempre se parte de un axioma, de un presupuesto irreductible. Que representamos en el vértice de arriba. Que ya hemos estudiado en clase y hemos dicho que el punto de partida, el presupuesto irreductible, que no cabe referir a ningún otro en la teoría económica, es siempre el concepto de acción humana. Y ese es un presupuesto irreductible, evidente por sí mismo. No cabe negar que la piedra angular sobre la que se construye el edificio teórico de la economía sea la acción humana sin contradecirse a uno mismo. Es decir, si yo niego que el punto de partida del concepto, del proceso de construcción metodológica de la economía sea la acción humana, estoy cayendo en una contradicción lógica irresoluble. Porque precisamente el negar eso es una acción humana. Mi objetivo, negarlo. Medios, pues coger aquí, hacer una exposición, etc. Estoy actuando. Este es un concepto que además para nosotros es evidente. En el sentido, no sólo de que no cabe negarlo sin autocontradecirnos, es decir, axiomático, sino que por la íntima experiencia de todos y cada uno de los seres humanos que somos actores, por introspección entendemos lo que es la acción y que ese es el último elemento que no cabe referir a ningún otro a partir del cual construimos nuestra disciplina. Y este conocimiento que explica a partir de la página 77 Mises en la acción humana es, no sólo es el punto de partida y el axioma, sino que también es la piedra angular teórica. Ya en sí mismo es un conocimiento teórico, siquiera sea embrionario, es decir, de partida. Y como conocimiento teórico, aunque sea muy elemental, ya nos permite interpretar algo de lo que sucede a nuestro alrededor. Intermitente, como si dijéramos, una interpretación primaria de la realidad histórica. Y esto es lo que quiero representar. Este conocimiento teórico, que es la axioma de partida, ya nos permite interpretar algo de la historia, aunque sea pequeñito, de la historia que nos rodea. Hombre, en el proceso de evolución de nuestra mente, también lo podemos entender. Cuando somos pequeños, al que más o al que menos, a lo mejor ha tenido un hermano pequeño, etc. Somos bebés, pues al principio somos casi una planta de recién nacidos. Sí, pero menuda planta, tiene un cerebro con 150.000 millones de neuronas y enseguida aprende. Es que a los pocos días, a las pocas semanas o a los pocos meses ya ha aprendido algo. Y es que si tiene hambre y se llora, se mama. Y quien no llora, no mama. Entonces, me dan de comer, o me dan el biberón. Esto enseguida lo aprendemos, y lo hemos aprendido todos desde pequeños, aunque no nos acordemos, desde que éramos pequeños y pequeñas. Aunque no nos acordemos, así es. Entonces ya empezamos a desarrollar un conocimiento, ya hay una acción, ya nos permite interpretar. Lo que antes eran unas luces, ahora ya somos capaces de reconocer a nuestra madre, que viene siempre a satisfacer todas nuestras necesidades. No podemos hacer nada, solos. Pero ya estamos interpretando algo de lo que sucede alrededor, gracias a un esquema conceptual que tenemos previo, a priori, que nos permite ver el mundo. Bien, y ya podemos interpretar algo de la realidad que nos rodea, cuando somos pequeños. Y ahora voy a hacer un análisis más a fondo, me arremango los hombros, las mangas del teórico, para estudiar las acciones humanas en las cuales supongo que se da el principio de la desutilidad del trabajo. Que he visto antes, pienso, que en el mundo histórico que me rodea es el relevante. Luego entonces, es el teórico continuamente, como si dijéramos, selecciona. Parte de la realidad histórica que ha podido interpretar, gracias a una teoría previa, y la reintroduce en el análisis en forma de supuestos, que él considera que pueden ser relevantes. Entonces, lo reintroduce en forma de supuestos, y a través de la correspondiente cadena de razonamientos lógico-deductivos, llega a leyes económicas o teóricas más profundas, más detalladas. Esas leyes económicas más profundas o más detalladas, es como si graduáramos las gafas de una manera mucho más ajustada, mucho más calibrada, permiten al teórico, a su vez, interpretar un volumen mucho mayor de fenómenos de la historia. Por eso he puesto aquí la H más grande que la anterior. Y de esa historia que le rodea, que ahora permite interpretar la teoría que tiene con mucho más detalle y de manera más amplia, a su vez puede seleccionar otros supuestos que considera relevantes, que se reintroducen en la correspondiente cadena de razonamientos lógico-deductivos para llegar a leyes económicas todavía más profundas, detalladas, amplias y explicativas, que a su vez permitirían una historia todavía más grande, hacer una historia todavía más amplia, de la que extraer supuestos que se reintroducirían en la correspondiente cadena de razonamientos lógico-deductivos y llegando a leyes todavía más detalladas, más amplias. Y así sucesivamente en un proceso de construcción de la ciencia económica que no se termina jamás. Y eso es lo que vamos a hacer juntos, porque la semana que viene vamos a estudiar la acción humana individual del ser humano solo. Eso es un supuesto, que estamos solos en la isla de Robinson Crusoe. Está Robinson Crusoe solo, todavía no ha llegado ni viernes. Y vamos a estudiar el principio de la utilidad marginal para un actor aislado. Con eso vamos a poder interpretar más cosas de la realidad histórica y luego daremos lugar a otro supuesto. Vamos a suponer que no está solo, sino que está él con otras personas. Y vamos a seguir con nuestra cadena de razonamientos lógico-deductivos, y vamos a hacer una teoría del intercambio de los precios. Pero cuando hagamos la teoría del intercambio de los precios, vamos a, en un primer momento, a suponer que los intercambios son directos, lo que se llama el trueque. Y con eso podemos interpretar fenómenos de la realidad, pero vemos que en la realidad se utiliza dinero. Y entonces vamos a dar entrada al dinero, como medio de intercambio común y generalmente aceptado, lo que nos permitirá desarrollar leyes mucho más complejas. La teoría general de los precios en unidades monetarias. Pero luego, la introducción del dinero, veremos que el dinero puede ser público, privado, puede manipularse o no, ampliar o disminuir su cantidad, y qué relaciones tiene con el tipo de interés. Introduciremos supuestos y desarrollaremos una teoría del ciclo económico y del capital, y así sucesivamente, de manera cada vez más amplia y más rica. Ese es el proceso apriorístico y deductivo. Apriorístico, a priori. En el sentido de que la ciencia económica siempre es a priori, no es una posteriori que se extrae de los conocimientos de la historia, sino que tiene que estar antes, previa a la historia. Se parte de un axioma y se van ampliando las leyes, haciéndose cada vez más complejas, mediante la correspondiente cadena de razonamientos lógico-deductivos, y la introducción como supuestos de la teoría de aquellos que consideramos que pueden llegar a ser relevantes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!